Dirigida por Martin Scorsese, el irlandés recupera la ambientación de sus películas de mafiosos de principios de los 90, como Uno de los Nuestros o Casino. Con guión de Stephen Raylian, uno de los guionistas más reputados de Hollywood, y basada en el libro biográfico I Hurt You Paint Houses, de Charles Brand, la película narra la historia de Frank Sheeran, un camionero que se vuelve asesino a sueldo para el mafioso Russell Bufalino y su familia criminal. Mediante Bufalino pasará a trabajar con el poderoso Jimmy Hoffa, con el cual trabará una amistad. A pesar de su excesiva duración, casi tres horas y media, la cual puede sustar al principio, Scorsese mantiene el interés y el ritmo de la película en todo momento. Brillantes interpretaciones de tres de los grandes actores de otra época, Joe Pesci, Robert De Niro y Al Pacino. Una historia de mafias y traiciones que no deja a nadie indiferente, junto al universo Scorsese, hacen de ella una magnífica película plano a plano. Como anécdota, haciendo referencia al título de la novela de Charles Brand, I Hurt You Paint Houses, es decir, He oído que pintas casas, el motivo es que estas fueron las primeras palabras que Hoffa le dijo a Sheeran cuando se conoció, ya que era una manera de confirmar si era verdad que se dedicaba a matar. Una película imprescindible en la filmografía de Scorsese. Espero que os guste la película.